saludos a todos espero que se encuentren bien hoy vamos a preparar una receta muy deliciosa helado de guanábana y a continuación le voy a presentar los ingredientes vamos a utilizar un vaso de leche una cucharada de esencia de vainilla azúcar al gusto y un kilo de pulpa de guanábana empezamos con la preparación en una licuadora vamos a incluir el kilo de pulpa de mango y a continuación incluimos los 100 gramos de azúcar y por último el vaso de leche y ahora vamos a pasar a licuar ya volvemos luego de licuar así queda amigos súper cremoso ya licuado nuestra guanábana vamos a pasarlo a incluir una jarra para que se nos haga más fácil a la hora que incorporamos en los vasitos descartables y ahora a continuación vamos a pasar a incluir la cucharada de vainilla y pasamos a mezclar ya integrado la vainilla a continuación pasamos a echar el licuado en los vasitos descartables ya integrado la vainilla a continuación pasamos a echar el licuado en los vasitos descartables seguimos incorporando los vasitos ya incorporado el licuado en los vasitos a continuación pasamos a integrar los palitos y le vamos a congelar hasta el día siguiente ya pasaron unas horas y ya los helados de guanábana están listos ahora vamos a pasar a retirar el helado del vaso descartable y miren así queda bastante delicioso bueno amigos espero que les haya gustado la preparación les gustó esta receta déjenme un like suscríbanse y ya no estamos viendo en el próximo vídeo y